que viva la junta, que viva la junta, que viva la junta, que dice Wancho Música 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 Pero cuando llega el momento de vernos mi amor Viene y recorró su piel a besito A peñito A un bonito ¡Arriba! ¡Arriba! Saludos, saludos Yo quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Ay, Juanjo, repíteme ese pase Pero toda la junta, todos, todos Arriba, todos, todos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!